Aquí tengo ya el cable con la entrada USB-C que viene siendo esta de aquí y aquí tengo esa misma pieza pero sin el aislante y aquí ya se puede apreciar mucho mejor. Ahora como pueden ver en la entrada USB-C tenemos por dentro cuatro laminitas, dos láminas están en el medio y dos láminas están hacia los lados, la lámina que está del lado izquierdo es el negativo y la lámina que está del lado derecho es el positivo. Estas cuatro láminas que tenemos aquí adentro vienen siendo estas cuatro de aquí pero esta parte no la podemos ver porque aquí tiene el aislante y como pueden ver la lámina que está del lado izquierdo viene siendo el negativo y la lámina que está del lado derecho viene siendo el positivo. Y estos dos cables son los que pasan por aquí dentro, a veces pueden pasar cuatro cables por aquí ya que dos de ellos son los que van conectados en las dos láminas que están en el centro pero las dos láminas que están hacia los lados siempre una de ellas será el negativo que está representado en color negro y la otra será el positivo que está representado en color rojo. Estos dos cables, positivo y negativo pasan por este cable y el negativo está conectado a esta parte metálica que tenemos aquí por fuera y el positivo está conectado a una lámina que está por dentro. Y al igual sería lo mismo con este otro tipo de entrada, la parte metálica que tenemos por fuera sería el negativo y la laminita que está por dentro sería el positivo. Y ya por último aquí tengo una batería recargable que tiene su salida de voltaje en una entrada USB-C y como pueden ver tiene las cuatro láminas, entonces la lámina que está del lado izquierdo sería el negativo y la lámina que está del lado derecho sería el positivo. Entonces cuando yo le conecte el cable USB-C tendremos el negativo de la batería en esta parte metálica y el positivo de la batería lo tendremos en la lámina que está por dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!